¡Preparen todo para ingresar a mi hija! Hay que eliminar al médico. Y sin dejar huellas. ¡Hola, Caleb! ¡Vamos! Doctor, esa niña falleció hace unos meses. Un caso más del síndrome de drogada. ¡Ven ahí! ¡Respira, respira! ¡Empuja! ¡Empuja, empuja! Espero que le haya gustado mi servicio, señoría. Lo que habíamos acordado. ¡Ana! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está dormida? ¿Está muerta? Ya, ya, ya. Veo que el médico le hace cosas, pero nadie me dice qué es lo que le pasa. ¿Qué le pasa? ¡Déjame acercarme a mi hija! Solo tengo... ¿Por qué hablo de eso? Una de las gemelas ha fallecido. Hay que parar de los pies a esos policías. ¡Alicia ha desaparecido! ¡El coche! ¡Alicia ha desaparecido! Me he dicho que este caso está cerrado. ¿Queda claro? Pueden retirarse. ¿Reconoce esta fotografía? Sí. Es mi nieta Alice. No es Alicia, señora. Es su otra nieta. Se llama Ana y está viva. ¡Alicia! 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 ¡Ay, ay! ¡Alicia! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.